En absoluto convencimiento, el trabajo honesto de la inmensa mayoría de la comunidad universitaria riojana y española, el papel de la Universidad de La Rioja va mucho más allá para este gobierno. Durante los próximos años, será el pilar fundamental desde el que pivotar el crecimiento equitativo económico y el cambio de modelo productivo de esta región.